En la semana hubo cambios en Guadalajara, ya no estaría Tomás Boy, llegaba Luis Fernando Tena y unas chivas hasta cierto punto dolidas, sin rumbo, podían encontrar en el Clásico Nacional la salvación del semestre frente a América. Eran felices y no lo sabían, el americanismo y Oribe Peralta vivieron momentos de alegría que marcaron una etapa muy importante en ambos, y eso lo tienen presente los aficionados a Azulcremas. Le guardan un espacio entre los referentes del 13 veces campeón, el hermoso juega con el acérrimo rival y la palabra traición es una incógnita. En la otra cara de la moneda, el chiverío no está del todo satisfecho con el que se consideró el fichaje bomba para este torneo. De regular para bajo, no ha jugado, no está dando el rendimiento. Uno esperaba como aficionado, si es muy bajo. Había falta de edad para que tenga un buen rendimiento. Pese a que vive en distintas realidades América y Guadalajara, había optimismo en los rojiblancos de poder sacar el resultado en el estreno de nuevo pastor Luis Fernando Tena. Tenemos esperanzas. El que esté en la gana, tenemos confianza en Tena. Un nudo en la garganta fue el que se le hizo a Oribe Peralta al pisar la cancha del Estadio Azteca y ver a toda la gente que lo apoyó. Con los que más platicó previo al partido fue con Andrés Ibargüen y Guido Rodríguez. Le tocó vivir el partido desde la banca. Los momentos no tan hermosos de su carrera y se notaba preocupado. El panorama lucía complicado cuando Córdoba metió doblete y Antonio el Pollo Briseño fue expulsado por una entrada desafortunada sobre Giovanni Dos Santos. El delantero Alan Pulido pondría un poco de calma. Al menos fue lo que se pensó porque vendrían desconcentraciones de sus compañeros y el marcador fue abultado. Y el hermoso se quedó con las ganas de poder jugar contra el equipo que alguna vez fue feliz ante más de 63 mil personas. Con imágenes de Uriel Rivas para la Fórmula Es. Alberto Campos. ¡Viva la Fórmula Es.